Para el próximo 15 de febrero se recibirá el nuevo grupo de cadetes de la Policía Municipal y ese mismo día se dará a arranque a la preparación de la siguiente generación de aspirantes, dio a conocer Marta Alicia Faz Dávila, directora de la Academia de Formación, Capacitación y Profesionalización. Para el siguiente grupo a formar se cuentan con 180 solicitudes, pero solo se tiene cupo para 40 cadetes. La razón por la que hay un número mucho mayor de solicitudes en comparación con el cupo es porque en estos momentos el salario base es de $18,197 pesos netos mensuales, el cual aumenta a $20,000 pesos en febrero, que es un sueldo competitivo en la localidad, afirmó la funcionaria. Dentro de un mes estarán graduando 38 nuevos policías tras haber acreditado 972 horas efectivas y 30 asignaturas. Quienes desean ingresar a la academia deben cumplir con diferentes requisitos, como contar con la ciudadanía mexicana. La persona debe gozar con una buena reputación y no haber sido condenada por sentencia irrevocable por delito doloso ni estar sujeta a proceso legal. Tener entre 18 y 45 años al día de la postulación, en su caso haber acreditado el servicio militar y tener preparatura terminada, entre otros requisitos. Con imágenes de Antonio Durón para Telezócalo Arturo Estrada. Con imágenes de Antonio Durón para Telezócalo Arturo Estrada.